En el año 83 fue un año especial, recibimos a los jueces que habían jurado por el acta de la revolución. Había una situación especial, estaban todos en revisión. Y el traspaso del sistema del proceso a la democracia fue muy duro. Pero no fue problema entre los políticos. Las cámaras se arreglaron bien, los legisladores opinaron en el tema. Y se logró situaciones. Lo que siempre en la historia argentina, cuando hay un golpe de Estado, lo que continúa también es el legislativo. Y eso se comprueba hasta hoy, perdón, el judicial, y se va purificando. Yo creo que se va purificando cada año más. Ahora, aún teniendo intereses que no siempre son los mismos, porque hay muchos intereses en el medio. ¿Es lógico que el Poder Judicial pida más recursos, o más recursos humanos o económicos? ¿Y cómo se hace para compatibilizar eso con los intereses del Ejecutivo? La ciencia económica es una ciencia que estudia necesidades intermedibles ante recursos escasos. Es tradición. O sea, es como tu familia. Tu mujer también siempre pide más. Se puede hasta donde se puede y se da hasta donde se da con sacrificio. No hay que ser avaro ni egoísta, nada más. Hay que ser generoso y abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!